Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el regreso a clases en pandemia. La pandemia de la COVID-19 ha provocado un periodo de enormes pérdidas, cambios e incertidumbre. Los niños y jóvenes tuvieron que adaptarse a una nueva forma de vida, de aprendizaje y socialización. Muchas rutinas, actividades y planes estuvieron en pausa o fueron cancelados. Esos procesos de socialización que son básicos para la motivación, aprendizaje y estabilidad mental de los menores de edad y que urgen retomar. Todos esos cambios afectaron de manera significativa el estado de ánimo y la salud mental de muchos menores de edad. En algunos casos, estos cambios desencadenaron en sentimientos de pérdida, tristeza, inestabilidad e impotencia. En niños que ya tienen retos de salud mental como un trastorno de ansiedad o depresión, el efecto se ha magnificado. Aún no sabemos con certeza la totalidad del impacto de esta experiencia en la comunidad escolar, pero en estos momentos las familias se enfrentan con el desafío de retomar la presencialidad. Y es muy probable que las medidas de distanciamiento social, la experiencia en la escuela sea muy diferente a como era antes del cierre para los niños, los jóvenes y los maestros. Luego de toda la experiencia de la cuarentena, la transición de regreso a clases puede ser un momento estresante, tanto para niños como para sus padres. El miedo y la ansiedad que muchos sintieron durante la pandemia puede significar que tomar a tiempo para que los niños se sientan seguros cuando regresen a la escuela. ¿Qué hacer para preparar a los niños y niñas en el retorno al centro educativo? Bueno, primero que todo, prepárelos para qué esperar, para qué esperar y clarifique expectativas. Ayudar a los niños a prepararse para el cambio es el primer paso para abordar cualquier transición. Los niños a menudo encuentran en el cambio difícil, especialmente si el cambio es repentino y no lo entienden. Es importante hablar abiertamente sobre cuándo y por qué sucederán las cosas, ya que esto ayuda a los niños a entender el mundo que los rodea. Además, puede ayudarlos a sentirse seguros y protegidos. Trate de hablar con sus hijos con detalles lo antes posible sobre qué esperar para limitar las sorpresas. Por ejemplo, será importante que conozca qué medidas de seguridad está implementando la escuela. Enseñar a los niños medidas preventivas positivas y esto va a darles una sensación de control y seguridad que ayudará a disminuir los síntomas ansiosos. Regrese a la rutina. Regresar a la rutina es una excelente manera de prepararse para el regreso a la escuela. Haga ajustes gradualmente para que los niños estén listos para la escuela. Por ejemplo, establezca un nuevo horario de dormir. Si la hora de acostarse y la hora de despertarse cambiaron durante la cuarentena. Fomentar el diálogo. A veces a los niños les resulta difícil hablar sobre cómo se sienten. Es posible que no tengan las palabras o no sepan qué decir. Podemos ayudarlos ofreciendo explicaciones de lo que sucede, compartiendo nuestros sentimientos y haciendo preguntas abiertas como punto de partida para las conversaciones. Algunas preguntas que los padres podrían hacerle a los niños para ayudarlos a hablar sobre sus sentimientos y sobre el regreso a la escuela son ¿Qué tienes ganas de que suceda? ¿Qué crees que pueda ser difícil? ¿A quién tienes ganas de volver a ver? ¿Qué es lo que más extrañaste? Una vez que comience la escuela, siga fomentando la comunicación y escúchelos. En vez de solo preguntar sobre su día, inicie conversaciones para ayudarlos a abrirse, compartir sus experiencias y sentimientos. Por ejemplo, ¿Qué te gustó de tu día? ¿Qué fue difícil de tu día? ¿Qué salió bien hoy? ¿Qué te hizo reír? Si pudieras cambiar algo sobre tu día, ¿qué sería? Escucharlos es muy importante. Estar disponible para escuchar estos pensamientos y sentimientos de los niños. Cada niño es diferente y experimentará las cosas a su manera. Respete sus sentimientos. Reconozca sus sentimientos sin juzgarlos o necesitar encontrar soluciones de inmediato. Puede ayudar a los niños para que se abran y compartan sus preocupaciones. No los interrumpa. Asegúrele que sus sentimientos son naturales. Ofrezca apoyos. De ejemplos de cómo controlar la ansiedad de forma sana. Por ejemplo, no oculte que usted experimente estrés y ansiedad. Permita que los niños vean que usted sabe controlarla, tolerarla y ha sido capaz de superar momentos de ansiedad con tranquilidad. La mejor manera de ayudar a los niños a superar su ansiedad es ayudarles a aprender a tolerarla lo mejor que puedan. Con el tiempo, la ansiedad irá disminuyendo. Si los niños están ansiosos por regresar a la escuela o separarse de sus padres, puede recordarle las cosas que disfrutan en la escuela. El autocuidado. La pandemia del coronavirus ha ejercido una enorme presión sobre las madres y los padres. Es importante tomarse el tiempo para cuidar de nosotros mismos y así evitar transmitirles nuestras preocupaciones. En resumen, el regreso a la escuela en tiempos de COVID-19, aunque despertó ciertas inquietudes en las familias, es también una gran oportunidad para que los adultos modelemos para los niños la resolución de problemas, la flexibilidad y la compasión a medida que todos nos ajustamos al regreso a la escuela en nuestra nueva realidad.